La siguiente sección es con el patrocinio de Avalon Jeans. Conocer Conecta y Conectar Transforma. Conocemos el sistema moda y es lo que nos hace vibrar. Somos testigos de la evolución de las marcas. Confiamos en el poder de la transformación. Tenemos una identidad que se refleja en nuestros nuevos talentos. Hacemos parte de una historia que nunca dejará de escribirse. Conectamos conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Somos Inexmoda. Se acerca Colombia Techs y quiero darte unos datos para que prepares tu visita. Vamos a tener la ruta del emprendimiento. Vamos a señalizar todas estas empresas que ofrecen soluciones para todas esas propuestas creativas y emprendedores de este país. También una de las grandes novedades es el pabellón Inspiración. Un camino hacia la sostenibilidad. Es todo un set que vamos a tener en caja de madera. Donde tenemos el set de conocimiento, la biblioteca de materiales, el foro de tendencias y el camino circular textil. Así que programate. 23 al 25 de enero. Plaza Mayor Medellín. Colombia Techs de las Américas 2024. Avalon Jeans, empresa antioqueña con más de 20 años en el sector de la moda, se especializa en la confección y comercialización de prendas Deming para damas y caballeros. Destacamos por la calidad, diseños innovadores y la aplicación de alta tecnología en las telas. Manteniendonos a la vanguardia de las últimas tendencias. Les invitamos a seguirnos en redes sociales para estar al tanto de lo último en la moda. El set de conocimiento es uno de los espacios que tendremos en el gran pabellón de Inspiración en Colombia Techs de las Américas 2024. Este es el espacio donde tendremos más de 20 conferencias con expertos nacionales e internacionales que estarán hablando sobre todo lo que está sucediendo alrededor de la cadena de valor. Los ejes temáticos para esta edición son interconexión, tendencias y sostén. Quisimos unir en esta ocasión el pabellón del conocimiento y el foro de tendencias precisamente para explorar, para poder generar una experiencia y un eje de conocimiento mucho más integral que les permita a todos los visitantes tener una exploración del aprendizaje de una forma distinta. También estamos ensayando nuevos formatos para entregarles a todos nuestros visitantes diferentes espacios en este lugar. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la biblioteca de materiales y los procesos sostenibles hablando un poco de la circulabilidad, porque este pabellón de Inspiración precisamente es un camino hacia la sostenibilidad. En esta ocasión este espacio es con entrada con escarapela precisamente porque queremos que la visita a la feria tenga una conexión completa, que sea un circuito que le permita a todos los visitantes tener esa experiencia que permita precisamente tener un conocimiento integral de la industria. De igual manera, para las personas que no puedan entrar con escarapela, vamos a tener conexión vía streaming a través de nuestra página www.colombiatex.com durante los días 23, 24 y 25 de enero. Quiero invitarlos a todos para que visiten Colombia Techs de las Américas y sobre todo también el espacio del pabellón Inspiración, que es un espacio que hemos construido con mucho amor, mucho entusiasmo y con un esfuerzo impresionante de todo el equipo INEXmoda para que ustedes puedan tener una experiencia educativa y puedan salir con muchos aprendizajes de este espacio, así que los esperamos.